Durante el video y en el manual, las partes serán referidas en la nomenclatura que se indica a continuación. Tómese el tiempo de aprender los nombres de las partes de las suspensiones Chalmers. Triangular estructural A, viga móvil, barra del plato de la suspensión de caucho o buje central, protector de carga de la suspensión de caucho o buje central, restrictor cilíndrico, barra de torsión superior, barra de torsión inferior fija, barra de torsión inferior ajustable, soporte del marco de la barra de torsión, tapón de metal, buje de torsión o granada, tapa de la torre, torre, soporte, soporte de la barra de torsión, perno de cabeza hexagonal, contratuerca Stover. Esto concluye este capítulo del video de servicio. Favor de llamar a Chalmers Suspensions Internacional si necesita más información.